Música Para mí ha sido un gran día, una muy buena jornada Porque hemos tenido, para mí es un placer Primero llegar a la biblioteca del Congreso Nacional Sobre todo en este salón de libros valiosos y raros Además la charla de hoy ha sido muy interesante En el sentido que hemos tenido una conversación muy amplia Además tocando temas de una manera muy profunda Compartimos las mismas opiniones Y también las diferencias que existen entre nosotros Música De los temas de hoy lo que me llama la atención Es el interés por parte de ustedes, de los chilenos Me interesa por China, por la realidad china Por los cambios producidos en China Y también, por ejemplo, una gran pregunta Es el cómo ha sido el confucianismo Existe en la China de hoy Esos son temas muy interesantes para mí Bien, ha sido una muy buena conversación La actividad de hoy es Porque para mí un escritor chino Que ha podido tener un intercambio Con los estudiosos académicos chilenos Con los funcionarios chilenos Sino un privilegio Además a través de esta charla He aprendido mucho De ustedes, de los chilenos En cuanto a la apreciación En la perspectiva sobre China Hemos conocido mejor En la jornada de hoy Hemos conocido mejor la realidad de Chile La realidad de China Y yo creo que eso Muy bueno, ha servido mucho Este intercambio de ideas De opiniones Eso va a ser muy contribuyente Para nuestras relaciones O futuros intercambios Y espero que estos cambios Continúen En muchas futuras ocasiones Muy bueno, muy interesante Tanto, bueno, primero En este recinto tan bonito Tan valioso Con tantos libros Raros y valiosos Como se llama la sala Y también el contenido Que para mí es sumamente interesante Muy bien dicho Los dos escritores De que la situación real En China En la actualidad Que es sumamente compleja Es sumamente compleja Para describirlas Para describirlas Como una obra literaria Eso sí, es cierto Comparto totalmente Con los escritores Que eso es la realidad Actual en China Por eso yo digo Que vale la pena Repetir una y otra vez Actividades como esta Para dar a conocer Al público Aquí en Chile Lo que es la situación En China Un país Que está muy estrechamente Vinculado con Chile Porque somos el mayor Socio económico Y comercial de Chile Somos el mayor comprador Del cobre chileno El mayor comprador De muchas cosas De vino Frutas Y otras cosas Agricultura Bueno, yo siento que Ha sido una actividad Muy interesante Muy buena Para ayudar a A profundizar El conocimiento mutuo Entre China y Chile Fue muy interesante Porque esta actividad Que la organizamos Con el Centro Regional De los Institutos Confucio América Latina Partió en México Siguió en Colombia Luego acá La idea es precisamente Poner en contacto A escritores chinos Con, por un lado Escritores latinoamericanos Ayer tuvimos una reunión Con escritores chilenos Y hoy día Con académicos Y en la Biblioteca Del Congreso La ventaja Que tiene Es que Estamos poniendo En contacto A la literatura Contemporánea china Con algo Que es de tanta tradición Como es La Biblioteca Del Congreso Pero además Con el programa Del Asia Pacífico Que tienen ustedes Que ha sido muy interesante Que hemos colaborado También en libros Que se han publicado Y que nos permitió Hoy día Ver algo muy claro A mí me gustó mucho De lo que Dijo uno de los escritores Que precisamente En China Existe una idea De América Latina De un poco Del pasado Lo que nosotros Estamos haciendo Ahora es Poner en contacto La China contemporánea Con la realidad chilena Y lo que tenemos Que hacer Es viceversa O sea Empezar a traducir Libros de escritores Contemporáneos Chilenos Al chino Para que El conocimiento Que tengan los chinos Sea de la actual Latinoamérica ¿Sabes lo que me gustó Hoy día Es que los escritores Tuvieron más tiempo Para hablar De la transformación De China Ayer hablaron De sus obras Hoy día Que reflejan La transformación De China Pero hoy día Hablaron precisamente De la transformación De China Reflejada en sus obras Que una de las cosas Que me llamó La atención De uno de los escritores Que habló Sobre la problemática Del éxodo rural El éxodo rural En occidente Se produjo Durante 100 años Desde la revolución Industrial Digamos Del 1840 Hasta mediados De los 50 En China Se ha producido En 20 años Y es La problemática Obviamente Es enorme Pero Él dijo Una cosa Muy importante China Tiene una capacidad De autorregulación De ir Mejorando Esas cosas Y Sus obras Reflejan Un poco eso Digamos O sea Toda la problemática Que hay detrás De En este caso Del éxodo rural Que se produce En algo Inédito En la historia En poquísimo tiempo Y eso fue algo Que hoy día Me llamó mucho la atención Y me gustó mucho Cómo lo expusieron ellos Yo creo que ha sido Yo creo que ha sido Una gran iniciativa Porque La pregunta Fundamental De hoy día Siglo 21 2015 Es ¿Qué pasa En la sociedad China contemporánea? ¿Qué ocurre allí? ¿Qué le pasa A la gente? ¿Qué le pasa A su sociedad? Y descubrimos Que más allá De los discursos Políticos De la legitimidad Que tienen Los acuerdos Y las descripciones En la superficie De la sociedad Hay algo que está En la segunda piel Y los escritores Que han venido Nos hablan exactamente De lo que está ocurriendo En esa segunda piel De China Lo que ocurre allí En la sociedad En el cotidiano En el sentir En la búsqueda Del sentido De la vida En la sociedad Contemporánea De hoy Yo creo que Ellos han traído Ventanas nuevas Visiones importantes Para entender más Esa perspectiva Y seguramente Será muy valioso Que en el futuro También La biblioteca Del Congreso Nacional Siga apoyando Este tipo de actividades Porque contribuyen mucho A lo que a mí me parece Que es más importante Para todos los otros Flujos de intercambio Los comerciales Los políticos Están muy bien Pero requieren De algo principal La comprensión cultural Para entender Con quién estoy hablando Y eso es lo que trae La literatura